Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar junto a esta entrega de Mave, una entrega en la cual usted va a informarse a detalle de una muy buena propuesta. Si hablamos de un terreno, es un lote a la venta con la superficie perfecta, ideal, exacta para construir su casa propia. Nos estamos ubicando en esa caba. En los próximos minutos tendremos mucha más información a detalle de esta excelente propuesta de lote en venta, oferta vigente y con contacto de primera mano con su propietario. Estaremos también dando a conocer información respecto a la ubicación precisa. Esto con la ayuda visual de un mapa satelital en su pantalla. Gracias por estar junto a nosotros. El precio, se lo adelanto, 34 mil 500 dólares. Sí, 34 mil 500 dólares. La oferta es imperdible. Comenzamos así. Soy Marcela Gandarillas y en instantes estamos también junto a Carlos Llanes. Importante información junto al experto en bienes raíces y marketing inmobiliario, Carlos. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a Mave. En esta ocasión desarrollaremos información precisa, exacta y actualizada de este terreno con superficie ideal de 300 metros cuadrados ubicado en Guayana. Se puede vender con financiamiento bancario. El precio ya es atractivo y accesible para usted y para la familia. 34 mil 500 dólares el precio de este lote a la venta. Estamos viendo en esta imagen en su pantalla una área delimitada, con un color un poco más oscuro. Es la superficie del terreno, 300 metros cuadrados el frente. 10.71 metros. Atención, está ubicado a tan solo 500 metros de la tranca de Sacaba hacia el norte. Estamos ubicándonos en Sacaba, Guayani, zona Chimbocó. El terreno cuenta con documentos en orden y estos mojones, uno de ellos es este, que delimita claramente la superficie del lote a la venta que tenemos hoy para presentarle a usted a nivel país. 34 mil 500 dólares que se puede, por cierto, se puede pagar por financiamiento bancario y contacto con la propietaria. Por la zona, atención, se tienen disponibles todos los servicios básicos, agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Por la zona también es importante señalar que se tienen dos de estos tanques elevados de agua. Si hace instantes teníamos uno de ellos en su pantalla. Se tiene alumbrado público, además, por el lugar, la oferta está vigente y la presentamos así. Con los teléfonos de contacto directo con la propietaria, recuerde, 300 metros cuadrados de superficie, precio imperdible, 34 mil 500 dólares, muy cerca a 500 metros de lo que es la avenida Villazón y de este lugar. La tranca de Sacaba. Atención con los teléfonos de la propietaria. 707-19-323 Esta vendría a ser la ubicación exacta de este terreno, ubicado en la zona de Guayani. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Este vendría a ser el perímetro 300 metros cuadrados, muy cerca de la tranca de Guayani, a esa altura aproximadamente. Como podemos observar, se encuentran también muy cerca la unidad educativa Carlos Peredo, como también el mercado central de San Antonio, en inmediaciones de la cancha de césped sintético Guayani y del parque de los dinosaurios. La vemos una vez más a la oferta, está vigente en este instante, comuníquese con la propietaria. Oportunidad de compra, lote en venta ubicado en Sacaba, Guayani, zona Chimbocó, a tan solo 500 metros hacia el norte de la tranca de Sacaba, con superficie perfecta para construir su casa propia, 300 metros cuadrados y frente de 10.71 metros, ubicado cerca de unidad educativa, con muy buen acceso a transporte público. Por la zona, salones de eventos, el mercado San Antonio en Sacaba y cancha de césped sintético, además próximo al parque Cretácico. Con todos los servicios por la zona. Se acepta financiamiento bancario, el precio es de ocasión, 34 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Así le hemos presentado a usted la propuesta que estaba esperando conocer para comprar su terreno y construir su casa propia. Está ubicada esta oferta en Sacaba, Guayani, zona Chimbocó. Con más información, ya lo sabe, la invitación se la extendemos una vez más. Comuníquese con la propietaria. El precio es interdible y se puede vender con financiamiento bancario. Si usted también quiere llegar a todo el país de forma atractiva con su inmueble, presentándolo en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla, lo puede hacer. Comuníquese con nosotros con Mave. Estamos a su servicio. Hasta pronto, amigas y amigos de todo el país. Carlos, hasta pronto. Gracias, queridos amigos, por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso, gracias. Oportunidad de compra. Lote en venta, ubicado en Sacaba, Guayani, zona Chimbocó. A tan solo 500 metros hacia el norte de la tranca de Sacaba. Con superficie perfecta para construir su casa propia. 300 metros cuadrados y frente de 10.71 metros. Ubicado cerca de unidad educativa. Con muy buen acceso a transporte público. Por la zona, salones de eventos. El mercado San Antonio en Sacaba. Y cancha de césped sintético. Además, próximo al Parque Cretácico. Con todos los servicios por la zona. Se acepta financiamiento bancario. El precio es de ocasión. 34.500 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.